Son las tres horas con 45 minutos. Vamos a hablar de las elecciones generales y la definición de los candidatos para que sean presentados a las mismas. Chukisaca, el Movimiento al Socialismo ya ha presentado sus listas. La dirección departamental del Movimiento al Socialismo en Chukisaca ya conoce su nómina de candidatos para diputados uninominales para las cinco circunscripciones de esta región. En la circunscripción número uno tenemos al hermano Sergio Flores y a la hermana Nifa Vargas. Y en la circunscripción número dos tenemos a la hermana Jael Ramírez como también a Martín Caiza. También tenemos en la circunscripción número tres Jorge Yucra como también Josefina Maturano que son los representantes de esta circunscripción. Y en la circunscripción número cuatro tenemos a la hermana Lidia Limón como también a Alberto Dalense. Y en la circunscripción número cinco tenemos al hermano Adán Palacios y la suplencia estaría ocupando la hermana Crescencia Saldaña que estos candidatos han sido electos de manera orgánica con decisiones políticas. La lista de postulantes será presentado al presidente Evo Morales este lunes 8 de julio cuando arribe a la capital para definir los candidatos a senadores y diputados plurinominales. Vamos a ver y analizar aquellos posibles candidatos que se tienen en el Movimiento al Socialismo como ser algunas personalidades también y presentar al hermano presidente. Entonces creo que estamos a la espera de que pueda pasar esos filtros y poder presentar al hermano presidente.